e hola como vieron en el título del vídeo me tengo que pintar la peluca para que ya no se vea tan decolorida porque mira feo la neta pero no está yo lo veo amarillo morado grisoso pero feo no es criminal pero lo voy a colorear con lo último que me queda de tinte y pues vamos a platicar unas cositas que tengo que decirles bueno vamos a empezar poniéndolos bien los micrófonos porque pues necesito las manos verdad primero que nada ya tengo guantes vamos a ver cómo me quedan bueno la verdad ya menos me di y si me quedan ahora el detalle es como los voy a sentir con my hair primera novedad ya tengo guantes bueno para empezar ya me mudé ya pasaron dos meses de eso este cuarto ya tenemos nuestro propio lugar ya la condición he hecho de remo que va a ser mucho escándalo estas cosas lo voy a seguir intentando si no me sale así nos voy a quitar o sea o si ya me las quito de una vez provocas con las manos moradas por dos días es que no siento mi pelo no siento mi pelo muy gruesas maldita sea no aquí vamos de nuevo a pintar nos las manos que está diciendo que ya vemos que me mudé ya estoy preparando nuevos análisis nuevos vídeos y pues no todo puede ser análisis amigüe porque hacerlos me quitan mucho tiempo de investigación de escribir guión a veces hasta encontrar las palabras adecuadas para poder comunicarme de manera asertiva o por lo menos lo más posible y pues hay que ver la manera de cómo abordar los temas que tratan las películas y pues eso quita mucho tiempo mix de igual manera también voy a aprovechar este vídeo para agradecer a toda la gente que está suscribiendo a la gente que es nueva en el canal bienvenida vas a encontrar blogs de este obviamente los análisis de películas también este tipo de vídeos hablando yo aquí en la cámara nada más para contarles algo mientras hago alguna otra cosa y hay pues subo canciones de vez en cuando y pues básicamente soy yo haciendo cosas en este canal pero se llama como se llama que estoy yo creando cosas haciendo cosas para que tú te entretengas mientras lavas la losa mientras tiendes tu cama mientras hagas algo productivo que se show i gustar show diciéndote algo para que no te sientas tan soligüis porque porque este contenido que yo consumo también es lo que yo hago cuando voy a lavar la lonza y lo que voy a mencionar me pongo algún podcast o algún vídeo informativo alguien siendo algún mitote alguien hablando ahí de fondo y pues es lo que yo quiero hacer para ustedes para ti personita que me ves detrás de tu pantallita creo que este es azul no es morado o si es azul verdad hay anyways no estaba grabando el audio ay ya 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 lo grabé así el mitote pasado yo me entermente ya estoy más en paz porque ya no vivo en esa casa fea y pues ya estoy mejor de ese lado ahora lo que vamos a hacer es cantar en los camiones entonces vamos a ir a cambiar y para esto me estoy alicuzando la gente el camino me diga ay qué guap te ves nunca me dicen eso pero si me dicen ay que guinto cantas otra novedad que tenemos es que ya se pueden unir a este canal con un botón que les aparece después de que se suscriben que se me este se llama unir eso va a ayudar a que pueda subir vídeo más constantemente para poderle invertir más tiempo a este proyecto porque pues hasta el momento he hecho lo que he podido con lo que tengo subo un vídeo de análisis cada seis meses cada cuatro meses a lo poquito y antes de eso pues subo otras cositas como estas porque como les repito no puedo estar haciendo análisis todo el tiempo y he visto que me han puesto un montón un montón un montón de recomendaciones en los vídeos y la verdad se los agradezco un montón porque gracias también a esto estoy conociendo un montón de películas mexicanas muy buenas que pues ahora van a formar parte de mi corazón y de mi visión sobre las películas mexicanas que principalmente voy a estar hablando de ellas obviamente consumo películas de otros de otro tipo series de otro tipo de lugares de que no sean mexicanas pero no voy a hablar de ellas porque ya hay mucha gente precisamente hablando sobre películas y películas y series extranjeras entonces como para qué me voy a componer a competir con tal cosa cuando la verdad pues ni siquiera hace tanto no puedo saber tanto de ellas como las mexicanas por ejemplo porque no son de aquí precisamente me familiarizo más con las que son de aquí que son muy buenas porque puedo ver en qué festival están en qué en qué ciudades puedo identificarlas puedo tener un imaginario más más rico de lo que son las películas mexicanas en cambio las películas extranjeras como que hay que perra así pero me quedo nada más con el producto pues nada más con él con el producto de la de la película o la serie en si quisiera pudiera ver más allá pero no sentiría esa familiaridad pues es a lo que voy tal vez en un momento también les recomiende haga algún vídeo recomendándoles películas y entre ellas alguna extranjera pero analizarla como tal y dedicarles todo un vídeo yo creo que en él yo creo que en él vamos a quedar aquí porque hay mucha tela donde cortar hay mucha gente haciendo cosas en mochilas muchos actores muy perros muchas actrices espectaculares y pues aquí vamos a andar aquí vamos a andar si se sube da porque la otra ya se miraba lo morado de los de los dedos ni sé que me puse todo yo lo agarré hay ninguno no es como que me moleste que yo no es azul qué bárbaro ay por favor tengo como dos años que me empecé a subir a los camiones wey es todo un un trauma la neta es todo una etapa es toda una un cambio muy radical que te dijera porque yo al no ser de la ciudad no conocía nada wey de la ruta de los camiones a los 18 tenía ya a los 18 llegué aquí yo sé que no conocía ninguna ruta camión dice yo me voy a perder ay no yo me sentaba hasta atrás para que la gente no te viera o sea esos 30 segundos en lo que estabas parado a un lado del chofer mientras te regresaba a tu cambio para mí eran los más largos 30 segundos de mi vida porque estaba enfrente de todos y pasar de eso a literalmente pararme enfrente de todos y cantar fue como un que hago con tantas mirado de principio me decía chiquita pero como todo en mi vida agarre valor todo en mi vida es un acto constante de miedo y de agarrar valor todo en mi vida a veces digo yo ya como me animé a hacer tal cosa y pues así a veces hasta yo misma me sorprendo pero bueno me fui acostumbrando me fui acostumbrando y pues tenía que aprender a disfrutar lo que a fin de cuenta lo que estaba haciendo era algo que me gustaba que era cantar y ya pues la gente se fue dando cuenta que lo disfrutaba ya por eso también me apoyaban más de primera era como que ahí está esta niña que onda se ve a su casa así tiene miedo no decían eso pero yo pensaba eso pues y ahora sí es como que ya me han dicho de que ay que chico cantas de que como hay talentos aquí que no sé qué que les gusta mucho mi voz que les hice el día claro de vez en cuando sale algún amargado que no quiere escuchar o que se ponen los audífonos o que hace caras feas pero también está la gente que tiene con ilusión y que dice ay qué bueno que te escuche hoy o de que te platica de que hay no que mi vida iba mal y que te escuché cantar y que no sé qué entonces están estos dos dos polos que obviamente me pasa malo bueno la verdad mi pasa mal lo bueno es raro cuando hay alguna persona muy mamona es más la gente que hace paró la neta una vez me tocó hasta que en un camión iba alguien hablando de que la 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 y yo intentando cantar y tocar y una señora le dije le dice pues por favor dejarme escuchar al artista y yo le dije porque estaba cantando pero lo que ya terminé dejar ahí un ratito se me ve bien y preguntar lo que queda de tinta en la greña y un ratito que agarre más y vamos a dejar que lo agarre más y se ve bien que no se acabe la noche que dure un poco más no hay agua ahora me voy a quedar con el pelo diecesito era diecesito hay un poco de agua en el baño en una tina que tenemos y con eso me lave un poquito las manos pero como lo voy a hacer voy a lavarme el pelo entonces no voy a esperar a que regrese y aquí con mi pelo diecesito volvemos unos momentos después con la poquita agua que había de la bañera pude lavar el pelo bien ya me lo medio como de aquí me lo medio sé que ahora lo voy a separar bien creo que ya quedó voy a hacer algo en la cara ya para despedirnos cinco minutos después pues este es el ofifinal me hice estoy llunado este make up super light y llevo este atuendo porque me gusta ir cómoda me gusta ir relax porque voy a estar mucho tiempo parada en los camiones surfeando entonces esta ropa es adecuada para la situación aquí traigo mi tali del ukulele donde lo voy a portar y ya me puse bloqueador mis lentes susitos para el sol y ya nada más me falta comer e irme entonces adiós muchas gracias por ver este video hasta aquí si llegaste hasta el final de este video pon un emoji de un símbolo de música como de que será bueno si un emoji de algo de música que tú te encuentres y pues nada les recuerdo darle like y todas esas cosas recuerda también que ya puedes unirte a este canal mediante el botón que está aquí abajo igual les voy a poner el enlace a todas mis redes sociales y a y a este botón para que se puedan unir a este canal si lo quieren apoyar claro y pues nada adiós y nos vemos en el próximo bye pero yo mejoro de a poquito sí y